Artistas de la imprescindible cantera cultural de Cienfuegos fueron merecedores de varios de los premios y becas que desde el año 1995 ofrece la asociación Hermanos Aís. Dentro de los premios, el año pasado, aquí tuvimos tres actrices que tuvieron mención en los premios Adolfo y Auradó, que fueron Daily Morphie, Esther Valladares y Jessica Capote. Hemos tenido bastantes becas acá en nuestra provincia. Podemos mencionar a Eduardito, a Eddie Clash, el DJ, que tuvo una beca para realizar un videoclip de una de sus canciones. Daily Morphie obtuvo también una beca para una puesta en escena. Yo misma tuve una beca para un CD, un disco martiano con el proyecto Sombrero Azul. Estuvimos también, ahora las más recientes, son una serie de cápsulas que son una beca que ha ganado Angelito Melianz para los Juegos Florales en Ceo de Ávila y son de la sección de literatura. Tuvimos también una beca para Rolos Rivera. Estimular los proyectos y promover la obra de estos jóvenes es el objetivo fundamental de la organización, que invita a sus miembros u otros interesados a valorar la oportunidad que para ellos comprende participar en estas convocatorias. Estas becas van a ayudar a ese sueño de creación y de hacer que tienen los jóvenes. Ya te digo, no tienen que pertenecer a la asociación Hermanos Aís. Una de las grandes oportunidades que tenemos con esta beca es que el público cienfueguero conozca más nuestro trabajo, de dónde venimos y por qué apostamos por defender el arte del clown con toda la responsabilidad y el amor que eso lleva. Tenemos seguidores, público adulto y público para niños también. Van a haber colaboraciones como por ejemplo el Quiñol Cienfuegos, Cumple Sueños va a estar a cargo de la decoración, la escenografía y por supuesto, lo más importante es el proyecto audiovisual Nuevas Luces, que es el que va a estar sosteniendo todo el material, porque en realidad audiovisualmente es su fuerte. Y nada, el clown es en nuestro camino, es algo que hemos descubierto, es una rama de la actuación y apostamos por ello. Es muy complejo a la hora de conseguir recursos económicos para la conclusión de una obra audiovisual. Incluso yo considero que es mucho más difícil que el resto de las manifestaciones artísticas. En mi caso particular nunca había participado en ninguna y nunca había entendido la oportunidad que me estaban dando. Una vez que entro, es la primera vez que presento y gano entonces la beca, pues por supuesto todo, no solo yo, sino todo el equipo que se beneficia a partir de eso, porque te decía que es un trabajo de equipo y entonces ahí entra que se pueda trabajar entonces con mejor equipo técnico. Los premios y becas de la asociación Hermanos Saiz brindan a los jóvenes creadores una oportunidad para reflejar sus ideas y apoyar la producción artística de todo un país inmensamente cultural. Marian Cueto Groero, Notisur.